El ex entrenador de la Real Sociedad, Philippe Montagnier, ha conseguido un éxito tremendo ascender al Toulouse desde la segunda división francesa a la primera división a Ligue 1 ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues llama poderosamente la atención el hecho de utilizar Football Manager un videojuego para aplicar los datos de esa base de datos a la vida real y de esta forma conseguir incorporar jugadores con auténtico éxito ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues su presidente, Damián Comelli, que es como se llama el presidente del Toulouse después de trabajar en diferentes conjuntos, entre ellos el Arsenal, el Tottenham o el Liverpool, entre otros consigue acceder a la presidencia del Toulouse y él desde primera hora dice que va a aprovechar lo que es el Big Data y por supuesto la base de datos de Football Manager Football Manager, para el que no lo sepa, es un videojuego que tiene una grandísima base de datos muy realista y que más de 1200 ojeadores participan en crear una enorme base de datos ya digo, de la manera más realista posible, ¿vale? le dan una estimación en cuanto a tributos, le dejan reflejado pues por supuesto todo el apartado de lesiones sufridas pues datos a nivel de jugadores, de personalidad, etcétera, etcétera y bueno, pues con toda esta gran base de datos, su presidente dice que aprovechan esta base de datos sobre todo para fijarse mucho en el apartado de lesiones anteriores ellos hablan de que para firmar a un jugador revisan el apartado de lesiones en los últimos 5-8 años anterior de esta forma saben si un jugador no ha jugado un partido porque ha estado por decisión técnica apartado o si ha sido finalmente por una lesión de esa forma desechan jugadores que son propensos a lesionarse y bueno, pues aprovechan para poder firmar jugadores que realmente den buen resultado ya dice que no utiliza solamente la base de datos de Football Manager pero sí que participa dentro de su propia base de datos Football Manager es muy importante según cuenta el propio presidente del Toulouse y bueno, pues ha sido muy importante además de utilizar también Octa y bueno, pues más herramientas para poder seguir jugadores pero realmente creo que es un auténtico éxito y es una muestra más del realismo plasmado en la base de datos de Football Manager es mucho más que un videojuego y ahí lo tenéis otra muestra más el Toulouse asciende desde segunda división a la primera división francesa va a acodearse con Messi, con Neymar, con Mbappé o con los más grandes de la liga francesa y lo hace gracias a Football Manager bueno, pues ya digo, este presidente no es un cualquiera él fue el que le echó el ojo a Luka Modric cuando jugaba en el Dinamo de Zagre y era un desconocido, un semi desconocido para llevárselo al Tottenham ya digo que es un presidente que ha trabajado con los más grandes conjuntos entre ellos, como digo, el Liverpool, el Tottenham, el Mónaco muy grandes conjuntos y ahora está en el Toulouse veremos a ver si el Toulouse lo consigue hacer grande si es así, será por supuesto gracias a Football Manager si te gusta todo este tipo de vídeo, espero que te suscribas al canal que le des un gran like al vídeo y que me deje escrito en comentarios ¿sabías que Football Manager tiene una grandísima base de datos? ¿has jugado alguna vez? si no has jugado, pásate por el canal y mira todos los vídeos que tenemos un abrazo de gol y nos vemos en la próxima ¡adiós!